Como decir pobres, los dos pobres que están saliendo a buscar vida para su familia. Entonces la familia de su abuelo llegó, de su papá, de él, llegó a Guatemala porque querían irse a Argentina o a Estados Unidos, pero los trajeron acá. Era un contrato que hacían los del Vasco con el gobierno de Guatemala porque el gobierno de Guatemala quería mejorar la raza, este era el objetivo, te juro. Y quería tecnificar cómo los italianos eran conocidos por ser buenos artesanos, buenos agricultores, que eran que vinieron para administrar las fincas. Entonces la familia de su papá trabajó un tiempo en una finca y después le dieron un pedacito de terreno que es lo que está ahí, aquí en Macuadra, ¿verdad? Y en eso pusieron su metaliza y tenían su cuerpo de mercado. En ese entonces la gente estaba muy en contra de la iglesia, los poderosos, los que eran liberales, ¿no? Entonces ellos en cambio eran muy religiosos, italianos, y entonces empezaron, el joven empezó a decir que él quería ser cura. Entonces empezó a estudiar latín, empezó a buscar becas para poder estudiar y se hizo cura. Entonces aquí es cuando hace su voz, se cura. Y él se cura, empieza a conocer, gracias, 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 mi hermano, porque podría lo que hicieron. Y siendo cura, empieza a él a conocer la realidad, porque fue su vida de el santo. En el pan, nos vamos a ir mañana, en, digamos, lugares hebrales. Entonces ahí nos llama un obispo de Alta Verapaz, que es Alta Verapaz, se tiene que mostrar un trato que existe en el dueño, y como lo de la señora, y hasta después, el quiché. Y el quiché fue cuando surgió la acción católica, y la acción católica inicialmente había venido aquí como para ir en contra de los comunistas y apoyarla con la revolución que se dio en el cincuatismo aquí, cuando cayó el gobierno ya, a llegar a los sabrinos, a acompañar, y todo eso. Sin embargo, la acción católica también empezó a cambiar al estar aquí, y pensó a promover, sobre todo, el concilio con lo de la teología de la liberación. Entonces empezaron ellos a decir que había que darle educación a las personas que supieran leer y escribir, y apoyar prácticamente el nacimiento de ligas campesinas, como el Comité de Unidad Campesina, Kukka, que hoy en día es el mismo que está muy fuerte en contra de la minería, en contra de la explotación, en contra de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Y el mismo Kukka es acusado ahora de ser terrorista. Entonces, en este entonces, igual, y era muy ligado a la iglesia, el señor de Radio Quiché que lo está entrevistando, porque la iglesia había promovido la creación de radios comunitarias que tenían que servir para educar a la gente. Educar en el sentido de leer, escribir, porque si ellos saben leer y escribir, pueden ver si le pagan en forma justa, si, como la gente es pagada, cuánto costada hace de... Me imagino que México igual. Entonces, ellos empezaron a hacer varias marchas, y esta es una marcha, de hecho, porque son... ellos nos han pedido de hacer cosas históricas. Entonces, son fotos, muchas son fotos históricas. Después, está la fotografía, muy parecido, ¿verdad? De ese entonces, a Lancetillo, que era un lugar de Uspantán, por donde, de donde viene el cobertanuchu, ¿verdad? Sería el mismo departamento, el mismo municipio. Entonces, ellos hacían marchas campesinas, porque los... ¿cómo se llaman? Ayudanme. Los finqueros. Todavía, hoy en día, sigo manteniendo situación de esclavitud. Esclavitud por deuda, esclavitud de varios tipos. Entonces, la iglesia se oponía a eso, ¿verdad? Entonces, esto fue cuando fue la masacre en la Embajada de España, se hace la represión en K'iché. Y los que están aquí, están cantando la misa campesina, porque la misa campesina prácticamente era una palabra de dignificación. Entonces, empezaron a... Bueno, hicieron una manifestación en la capital, aquí, el CUC, donde estaba también el papá de Rigoberto Manchú. Y en esto, mataron a... Se fueron a la Embajada de España, pidiendo el apoyo, pidiendo que fuera escuchada su voz a nivel internacional. Y entonces, empezaron a decir que los campesinos tenían armas, tenían molotov y cosas así, que no era cierto. Y los encerraron y los quemaron vivos. ¿Los quemaron vivos? Sí. A ellos, aparte del personal, se escapó por milagro el Embajador de España y un campesino. Al campesino todavía, que lo resguardaron, lo fueron a matar al hospital. Y el Embajador de España lograron sacarlo del país. Pero todavía, hoy, la derecha, la extrema derecha y los militares, dicen que él era un agitador, que él estaba organizando la guerrilla y cosas así, al Embajador de España. Y entonces, esto fue... La situación en este marco se pronunció el obispo muy fuerte. Y empezaron, esto es un farabra de él, por ejemplo, desde nuestra opción para los pobres, y en solidaridad con ellos, damos razón de nuestra esperanza en Jesús resucitado. Aquí reconocemos que este pueblo expresa su rechazo, una situación injusta, y en Rusia una sociedad en la que reina el amor. Bueno, son parte de sus homilías, digamos así. Pero, ¿qué pasó? Que empezaron a matar a monjes, a cubas, a gran cantidad en K'iche'. Y decían, por ejemplo, este es un abuelo, es un abuelo Ixil, este es el tranje Ixil. Y para los abuelos Ixiles, construyeron las iglesias donde estaban templos. Y entonces, pusieron cruces en los lugares donde estaban templos del pueblo, ¿verdad? Lo van a ver, lo van a ir allá. Y entonces, ellos se hincaban a la cruz, pero era lo mismo que hincarse en un altar maya. Y el pueblo Ixil es el que más cercano era con el pueblo de Petén, porque emigraron directamente de Petén, hay un encuentro histórico de eso, de Petén de Tikal, digamos. Y entonces, prácticamente, él se inca, pero atrás está la sombra de un abuelo, de un tata, de antes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? La iglesia católica permitía hacer eso. Entonces, el gobierno, el ejército miraban que esto era una cosa guerrillera, porque la iglesia católica aceptaba a los indígenas y los abuelos mayas, muchos decidieron unirse a la guerrilla en este lugar. Pero fue una decisión que ellos consultaron en el fuego. No fue una cosa que la iglesia le dijo, ¿verdad? Sino que fue consultada. Fue consultada. Y como ahí deciden a nivel comunitario, todo el mundo, y cuando están de acuerdo, todo el mundo acepta la decisión, porque ya se consensuó. Entonces, obviamente, el gobierno empezó a ver al pueblo como enemigo, y a la iglesia, que apoyaba al pueblo como enemigo. Entonces, los catequistas empezaron a matarlos, y entonces ellos empezaron a enterrar la Biblia y los libros donde enseñaban a leer, a escribir. Los enterraron. ¿Cómo los enterraron? Porque el problema es que si no, los acusaban de ser ellos jefes guerrilleros, y eran catequistas. Hay como 86, creo, hay ahora una causa para ser los mártires, para beatificación. De 86, me han dicho, catequistas que perdieron la vida, porque ellos se iban con su morral, en su morral tenían la hostia, y eran delegados de la palabra, delegados de... Es decir, los curas los autorizaban a distribuir la comunión, y cuando miraban a alguien que tenía su comunión en el morral, decían que era un guerrilleros, y los mataban. Entonces, la gente se refugió en las montañas, y en el Ixcán, pero esto fue lo que hicieron, ¿verdad? Ellos empezaron a destruir todo el pueblo, a destruir las iglesias, la literana, la católica, y transformar en cuarteles, que es lo que hicieron en la catequista. Todo lo que hicieron. Entonces, Gerardo se fue con el Papa, y le fue a decir, que onda, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer? Y el Papa, que era Juan Pablo II, le ordenó de regresarse. Y le ordenó de regresarse. Tú eres obispo, tenés que regresar. Sin embargo, cuando él regresó, no lo dejaron entrar en el país. Se tuvo que ir al exilio. No lo dejaron entrar, pero no lo dejaron entrar. Y entonces se fue al exilio, y mientras tanto, todo el Ixcán estaba así, la gente se refugió, los que se dirigen en mi tesis, ¿verdad? Se refugiaron en las montañas. De hecho, estas son fotos de mi tesis, porque estas montañas se llaman Carmelo, que estaban en el Ixcán, en las comunidades de la Crescia Resistencia. Igual este es un niño que empezó a darle con brazos al helicóptero, porque el día antes había bombardeado en su comunidad, en laía de la selva. Entonces ellos no conocían Carlos, porque 12 años en la selva, no habían visto nunca un carro. Entonces, esta era la situación, digamos, que era gente de diferentes partes que se refugió en la montaña, en la selva, le dio su camino, porque los notaban, ¿verdad? Entonces, escapaban y se iban. Y todavía ahora ha pasado, ahorita, hace mayo, cuando fue el estatuto de sitio en un pueblo que se llama Santa Cruz María, el ejército empezó a violar a las mujeres, a irse en las comunidades, y la gente de Parías, que está en la frontera con México, se fue caminando hacia el Ixcán y pidió refugio a las familias de ahí, porque se escapó de sus casas, porque si no, no se iban a notar. Y entonces el Monseñor Gerrón se va a ir fuera del país. ¿Sigue? Sí, sí, claro. ¡Ah! Disculpe, yo hablo mucho, de repente se aburren, como me dicen, si se aburren. ¡Ah! Y entonces, él estaba fuera del país, y fuera del país empezó casi a volver alcohólico, porque estaba sufriendo mucho, porque no podía ayudar a su gente. No alcohólico, pero digamos, lloraba y tomaba por un pilar, y cosas así. Y al final logró restablecer contacto y se dedicó a apoyar a la gente que salía al exilio. En el 82 logró regresar acá, porque se había ido el presidente que lo obligó a estar al exilio. Había ido otro presidente, igual de militar, pero prácticamente lo dejaron entrar a él, a pacto que se estuviera calladito y no molestara. Pero ahí calladito, sin molestar, empezó a recoger todos los testimonios de la gente, de la viuda, ¿no? Y cuando hicimos esto, el paro que de aquí estaba asustado y decía, mire, pero ¿por qué hacen esto? Si esto son organizaciones políticas, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia las apoyó a estas organizaciones? Se refugiaron en la iglesia cuando querían, por ejemplo, las manifestaciones, querían perseguirla, ellos se iban a la catedral y Monseñor Gerardi, también penados del barrio, es que es él, que es el único que lo mataron, a él no lo mataron, murió de... ¿Cuál? El de izquierda, penados del barrio, el de obispo. Pero fue el fundador de la oficina de derechos humanos del arzobispado, la ODA, la que está ahí en la puerta. ¿Verdad? Entonces, si a él lo aceptaron, digamos, aquí, en esta... Estos son todos mártires, todas estas personas han sido asesinadas, todos. Son como un ejemplo, son algunos, ¿verdad? Algunos. Pero... Pero son... muchos son curas, porque nos han pedido de hacer la historia de todos estos curas. Por ejemplo, los que tienen el corazón son cuatro... Son tres curas del sagrado corazón, que es una orden española. La que tiene la cruz. Lo que es... Ah, el corazón, sí, sí, ahora lo vi. Esto, son de tres municipios diferentes, fueron a trabajar, por ejemplo, este en Chacún, donde van a ir ustedes, en el área de Unishil, y... este en la... en otro... Cada cual en un municipio diferente, ¿verdad? Entonces, Cavale, este es otro padre marista, de... Otro, esto fue uno muy reciente en el 93, fue... Pero cada cual fue como una historia en sí, entonces, ellos querían que fuera el retrato de ellos. Este es el padre Munch, que es un estadounidense de la orden Amerignol, que fundó las cooperativas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, no sabía que iba a ir a ir. Le muevo este aparato ahí. Está bien ahí, si no lo movemos. Buenos días. El señor es un pintor de México. pero si quieres que te muevas, por lo menos para hacer un poquito para atrás. señor. Sí, solo que yo quiero que el padre le guste. Muy bien. Bueno. Estacionamientos. y el biógrafo, el biógrafo, el biógrafo, el biógrafo, a decir, mira, ellos son los primeros martes porque ellos son los primeros martes. La primera cosa que dice. Voy a traerla ya. Gracias, su madre. Y este es italiano, para el marco. Es muy franciscano, italiano. Y esto es del otro padre, que, el mojans López, han atacado la cultura desde abajo. Desde abajo. Y quien apoyaba la cultura de abajo, la iglesia la apoyó. Y este padre, el mojans López, es del municipio donde vamos a tratar de la leche, que está ahí cerca. y apoyó a las comunidades porque ellos querían defender el agua. Querían llevarse el agua para la ciudad. Y yo digo, no, momento. Querían llevarse los jóvenes para ser servidores militares, pero no. Los jóvenes tienen que servir para dar comida a su familia. Gracias.